Bueno, esta es una hermosa oportunidad que tengo yo de poder reencontrarme con mi comunidad cordobesa donde yo estudié y me recibí de médico y voy a presentar un libro, digamos, sobre el cordobazo que es un análisis visto de alguien que participó en su momento en este episodio tan especial para la historia nuestra y un análisis, yo diría, no de una perspectiva de historiador, de cientista político, de sociólogo sino de alguien que vivió la experiencia universitaria siendo dirigente en esa oportunidad que pertenecía al Partido Reformista de Medicina Tratando siempre de mantener el espíritu de los reformistas que siempre estaban pensando cómo mejorar la universidad, no quiere decir que vayamos a hacer pero todo el mundo debería, cuando tiene posibilidades, pensar cómo mejorar nuestra universidad y no quiere decir que vayamos a hacer